La verdad teo, vengo con una sed bárbara No sé dónde puedo haber algo para tomar Oh, mirá, justo, mirá Tenemos acá un surtidor de múltiples de escape No, ¿de qué? ¿Admisión esto qué es? Múltiples de escape Escape, en este caso, de cerveza De cerveza, sale fría Me voy de aquel lado yo, porque la verdad es que La verdad es que me gusta meterme así en los poches ¿Se puede pasar acá? ¿Todo bien? No rompa nada Y bueno, vamos a tratar Igual el productor tiene todo para solventar los gastos ¿Ah, sí? ¿Cubre cualquier gasto? Elegí un número, del 1 al 4 El 3 A ver qué te tocó Usa casco, salva tu vida Yo uso casco, el copiloto también Muy bien, me parece fantástico Están haciendo una campaña ¿Vas a usar casco de ahora en adelante? Siempre uso casco, igual no tengo moto, pero bueno No, 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 pero es importante usar el casco Es fundamental usar el casco, sí ¿Lo vas a usar ahora? Sí, por supuesto ¿Trajiste el casco? No, no traje casco Mirá que está ya con el casco puesto Bueno, esto es cerveza, ¿qué? Cerveza artesanal, hecha en Villa Amelia Ya hace 7 años que estamos haciendo cerveza Y bueno, estamos con 6 variedades ¿Y el nombre? ¿Cuál es el nombre? El nombre es Castillo Verde Castillo Verde Castillo Verde ¿Por qué? ¿Se le ocurrió o hace referencia a algo en particular? Hace referencia a algo Viene de la cultura maya Yo cuando empecé a hacer cerveza Quería incluir a mi familia de alguna forma Y bueno, se me ocurrió El Castillo Verde Que incluye distintos símbolos o signos mayas Y cada una de las variedades Tiene el nombre que pertenece a mis hijos A mi señora Y así ¿Sos descendientes mayas? No, no, no Lo interesante es lo que plantean Ellos plantean distintos castillos De distintos colores Cada 5.200 años El Castillo Verde es el último castillo Que plantea como una Conexión más con lo espiritual Y una desconexión de toda la parte del sistema, digamos Nosotros también sabemos algo de cultura maya Porque tenemos el trabajo amplio de maná Así que más o menos estamos compenetrados también Con la caña y la mariposa Y así por el estilo Pero si querés Te vamos a hacer un gran favor Y te vamos a acatar la cerveza Sí, cómo no A ver de qué se trata ¿Qué querés probar? Tenemos rubia, roja, negra Y para rubia, y para roja Voy a dejar que el productor de ser mascarado decida Ya se emocionó y está enfocando cualquier cosa Rubia Rubia ¿Querés catar o querés un vaso grande? No, no, vamos a probar Van a probar primero Bueno, vamos a servir con un vaso chico Vamos a probar Ahí está ¿El productor toma también o...? El productor va a tomar ¿Pero y va a usar casco después con la cámara? Sí, sí Los conocidos Los conocedores Es rica Ya estoy empezando a sentir la espiritualidad Esta es espirituosa, no espiritual Espirituosa Igualmente siento una conexión indígena Indígena Una conexión indígena mexicana Vete a chingar a tu madre Viste como ya Prueba la pinche pendejo Ahí está ¿Sí? ¿Qué tal? Y pues expresa opinión, hombre Habla también el camarero Está espectacular Oye, ¿qué más tienes? Como por ir probando Y entonando un poco más también El veredicto final lo tiene él ¿Cuál le gusta más? Pero tome, tome Todo, todo, todo Tome, tome A ver, ¿qué le parece? Buenas ¿Quieren probar? Me quedo con la... Me cuento Bueno Vamos a comprar Mirá, traemos suerte Este programa trae suerte Una golden Muy buena elección Una golden Muy buena elección, muchachos Muy bien ¿De dónde son, chicos? ¿Son de Paz? De Buenos Aires ¿De Buenos Aires? ¿De qué parte? ¿De qué parte de Buenos Aires? ¿Podés salir en cámara? ¿O tenés pedido de captura o algo? No, no, para nada ¿Podés salir, no? Sí, sí ¿De dónde? ¿Se acabó? Yo soy específicamente No podés Tienes mucha sed, muchachos Aparte, cerveza Castillo Verde Es para... Es para beber No, está riquísima ¿De dónde? Yo soy de San Miguel San Miguel Te tocó prohibido doblar en U Mirá, justo ¿Doblás de Nú habitualmente o no? No, para nada Estos papeles no mienten No, decime la verdad No, yo soy una persona que maneja Muy prudentemente Y no dobla en U No, para nada Así dobla Por ahí nos pasa Che, estoy bien en cámara Mirá vos el tipo preocupado Como sale en cámara Siempre en la imagen hay que estar En todos los detalles Claro ¿Vos también sos de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires De Loma de Zamora ¿Hincha River? Ni ahí Ni ahí De Loma de Zamora ¿Qué te trae por acá? Estamos trabajando ¿Bondi? No, no, un auto Un auto ¿Un auto te trajo? Sí, un auto me trajo hasta acá ¿En qué estás trabajando? ¿En qué? Trabajo de alta performa En construcción Ah, ya, ahí enfrente Estamos laburando Acá en la entrada Tenemos el estudio ahí cerca Nosotros Estaba en Metasierra Sí, Motosierra y todo ¿Motosierra le manda? A Jason ¿Y le mandan Motosierra? Sí, Motosierra ¿Vos estás con Z también O él se lo toma? No, los dos tomamos Tranqui Está la primera, así que Pero querés probar otra variedad Tenemos roja Roja, Rubia, Ipa ¿Qué más? ¿Cómo era? Ah, acá está, acá está Ipa, Red Golden Porte, la Porte De una cerveza negra Todavía no la probamos Pero Buenísima, muy buena Espectacular Ella es la Rubia, ¿no? No sé No está media morocha ¿Cuál pediste? La es más morocha que Rubia ¿Cuál pediste? La Golden Sí, la Golden Va con nosotros Muy rica Muy rica Muy tomable, ¿no? Sí, muy tomable Muy recomendable Muy recomendable, dice Ahí tenés Es la recomendación de Uno de los clientes Que está diciendo Que es muy recomendable La Golden Bueno, me alegro Me alegro A mí me gustan todas Así que Vamos a probar la negra Si te parece bien Si te parece mal Si no nos vamos Vamos a tomar otro lado Tiene fuerza La negra tiene fuerza Ojo Decime qué precio está manejando Estamos vendiendo Medio litro, 100 pesos ¿Medio litro? ¿El vaso de medio litro? El vaso de medio litro, 100 pesos Después tenés Esto lo trajimos de muestra ¿Esto lo venden ustedes habitualmente? Esto lo vendemos allá en Villa Melia Para recargar Y los vasos los usamos En un centro cultural Que tenemos en Villa Melia Muy bien Tiene la inscripción acá Castillo Verde Muy bueno Sí, ahora lo trajiste Como para adornar un poco la mesa Para que se vea Un poco de marketing Bueno Uno y dos de febrero Uy, la mató El uno y dos de febrero El uno y dos de febrero Hay un encuentro de motos en Pera No sé si Si los han invitado No, no sabía nada ¿Qué dice? ¿Se puede ir con la cerveza? Yo supongo que sí No, no Nosotros estamos solamente Ustedes son promotores Claro, lo comentábamos Lo comentábamos Uno y dos de febrero Bueno Vamos a ver si No lo encuentro Contactamos a los organizadores para ir Fijate Encuentro de motos en Pera Búscalo en Facebook Que le va a saltar Dale, buenísimo Muchas gracias Listo, gracias a vos Por la degustación y todo Muy rica cerveza, loco La negra, ¿le gustó a usted? Sí, está muy bueno Bueno, ponga la manito hacia delante De la cámara A ver si le gustó Ahí está ¿Qué tal? Buenas noches Más personalidades En la fiesta de la Ocidente de Rendán Muy buenas noches, Gustavo ¿Cómo andás? Bien Yo también Elegí un número El uno o el cuatro Cuatro Te tocó usar casco Salva tu vida Muy bien Mostralo, por favor Que somos transparentes ante todo ¿Trajiste el casco o no? No No porque ando en vehículo de cuatro ruedas Igual Te tocó eso, tenés que usarlo Sí, 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 ahora sí Sí Cuando tenga que salir usaré casco Una pregunta de rigor Sí ¿Te entra el casco? Sí Tengo uno a media ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien Bueno, un gusto Uno al cuatro para empezar Y bueno, vamos a elegir el tres que es impar El tres que es impar A ver qué te toca Prohibido girar en U ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿No vas a girar más en U? Por supuesto que no Ahí está Eso es el compromiso que estamos haciendo hoy En los 130 años de Máximo Paz Bueno, ¿qué tenés para vender? Y mirá, acá hicimos unos sillones empajados Con respaldo de camas provenzal Que hemos armado con mi marido No soy solamente yo Es un dúo Un dueto Así que acá está José Pupione ¿El esposo cómo, José? Pupione Pupione Sí José Pupione, ¿cómo estás? Bien, vos Todo tranquilo Bien, bien Estamos paseando por acá y viendo un poquito de lo que hay Bueno Vos sos el artífice de este reciclado Hacemos el armado y bueno Y el empajado que hace ella Y bueno Vos trabaja la madera y ella hace la Exacto Exacto, vamos armando Son respaldos de camas provenzales Que los armamos y lijamos, pintamos Vamos ¿Y lo proponen todos ustedes? Hay gente que dice Tengo este mueble para restaurarlo, para reformar Sí, también Si llevan algo, también se restaura Y bueno, y se hace esto ¿Se reforma también o no? Sí, sí, esto está medio reformado Porque son camas antiguas Que uno la ve ¿Clamas? Claro Y la venimos armando tipo sillón El material lo vamos a cortar al campo, te comento Ah, claro Es un secado que le hacemos ¿Esto? Sí Sí, exactamente Es totora O no sé cómo lo llaman acá, puede ser espadaña también Yo aprendí de mi papá Es suyo duro Exacto Se corta Lo hago secar Y bueno Y después cuando está seco Lo envolvemos Es todo un proceso que lleva No es muy fácil Claro, no Porque tiene que ser resistente además Exacto Así que lo guardo en un En un trapo ¿Qué sé yo cómo decirte? Hago paquetitos chicos Y bueno Y lo guardo ¿Cómo lo vas usando? Cuando sale trabajo Humedezco un trapo Lo que sea Y bueno Se humedece Con un cuchillito Voy emparejando Y bueno Me siento a empajar la silla Muy bien Muy bueno Ahora vamos a ver el trabajo acá A ver Es como las sillas que venían antes Exactamente Sí, sí Es un empajado Artesanal Y el que le gusta mucho lo artesanal Le gusta Y el que no, no Claro Tenemos este sillón Mirá El tejido De la sentadera sería Sí Que eso Quizás más de uno recordará ¿No? En la casa de la abuela Sí, sí Sí, más vale Sí, sí Aparte te dura un montón de años Esto Si no se Mientras que no lo mojes Digamos Dura muchísimo Esto es ¿En qué precio anda más o menos Un silloncito doble? Y un doble Tenés Cuatro mil quinientos Tres mil quinientos Aquellos dos que son iguales allá Siete y medio Los dos Los dos Los dos, claro Pero viste Si por ahí Qué sé yo Hay alguien que le gusta Y hay que rebajar algo Se rebaja Viste Pero viste Qué sé yo Todo depende O en el programa De History Channel Sí, exacto Te puedo ofrecer Cinco mil Bueno Vos podés decir Sí Me sentiría más cómodo Con seis mil quinientos Claro Exacto Muy bueno Sí, sí, sí La situación Hay que tratar de ubicar Y de vender Nosotros ahora Estamos haciendo eso Me han traído Sillas de Santa Teresa Un sillón ¿Cómo es? Mecedora Mecedora He hecho Sargento Cabral Y bueno Así nos vamos Y acá Esos individuales Banquetitas Banquetitas son ¿Qué precio más o menos? Y es ochocientos pesos Novecientos pesos Muy bien ¿Y esto también Se vende la máquina? Sí Acá se vende todo Ha hecho Algunas más Y se han vendido Viste Sí Qué sé yo Cuatro mil pesos Tres mil quinientos pesos ¿Máquina de coser? Sí Con el espejo Y todo Porque esto Bueno ¿Esta qué marca era? Y son Singer Singer Sí De esa antigua Bueno Un precio Teniendo en cuenta Lo que es, ¿no? Claro Porque nosotros Tratamos de De ponerle el precio justo Porque si no No se vende Viste Aparte como está La situación también Así que hay que buscarle La vuelta Bueno También esto Estas máquinas No son Que se fabrican No Es antigüedad Es antigüedad Es antigüedad Que no se fabrica más Igual que los sillones Es toda antigüedad Porque Tienen año y año Esa madera Son Interminables 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 Exacto Muchas gracias Muchas gracias Gracias a vos Mucha suerte Hasta luego Buen año Vamos a seguir entonces Corte Gracias a vos Gracias a vos